hola qué tal muy buenas tardes de una otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de acuario que se encuentra en pareja vamos a ver acuario que viene con respecto a tu pareja en esta primera quincena de abril o igual cuando estás viendo este vídeo puedes conectar con el mensaje porque yo no creo en las coincidencias yo creo que cuando tú estás listo el mensaje aparece entonces vamos a ver si me ha caído una cartita dos cartitas se me ha caído disculpar a ver tienes el 5 de copas y el 3 de copas que primero que nada hay una energía que me dice quiere salir de esta relación y por qué porque como que lanzaste con bueno las cartas se le van lanzadas como con furias como con muchísima fuerza entonces de cierta forma vienes un poquito limitado con tu pareja porque estás viendo a muchas personas acuario o con ello vienen como fallándole mucho a la pareja aunque y eso no es culpa de la pareja esto es alguna situación que vienes repitiendo tú que te sigues conectando con esa pareja entonces vamos a ver pero tal cual se están diciendo hay que ver la pareja hay que analizar a la pareja hay que ver si realmente hay que ver lo que está pasando veo muchas personas manipuladoras mentirosas dramáticas teatrales contigo veo que estás pasando por una situación de preocupación por una situación de dolor de cabeza que tu pareja se convierte realmente en un dolor de cabeza y que solamente miras situaciones te voy a poner el contexto de la pareja después tú decides conectas con esa energía o no y después te voy a decir de dónde viene ok y te veo así conectando estando con una persona que solamente prefiere la fiesta que no es una persona madura que eso no es una persona que tenga los pies en la tierra que no es una persona estable y no es una persona que realmente donde bueno es una relación donde hay amor es como hay muchos conflictos hay muchas peleas hay muchas situaciones no es tanto las peleas y los conflictos ojo sino que siempre termina por desilusionar la mujer esta es una persona que te promete mucho y hace poco es más bien como una persona de falta de acción y veo también que a lo largo de tu relación sea que son novios o son parejas de la semana pasada hasta hace 50 años a muchas personas y como que viene fallando en esa situación en la parte sobre todo romántica amorosa y de las emociones veo que esta persona te voy a lo repetir ya lo repetí veo como que te viene desilusionando como que vienes viendo muchos errores en la pareja y siempre termina por pasar algo malo que arruina te arruina el momento no ya sé que quieras pasar algo con algo bonito con tu pareja y de pronto tu pareja pues no quiere no está disponible no está listo no está lista o simplemente no está del humor para tener esa esa situación bonita o esa situación de convivencia entonces si has pensado muchísimo el dejar a esta persona el dejar atrás este pasado el dejar atrás esta situación pero por alguna razón no lo haces sigues como justificando mucho a tu pareja es que está cansado es que está cansada es que ésta tiene problemas con su familia es que tiene problemas en el trabajo es que tiene problemas con algunas situaciones que a lo mejor está enfermo está lo mejor está enferma este en alguna situación no y siempre miras y miras y miras situaciones que pasan son como micro cositas que te vienen quitando esa como esa confianza en tu pareja y mucho ojo con esto porque veo que sí que puedes estar incluso desaprovechando oportunidades con otras personas o para salir con otras personas o para conocer a otras personas como habla mucho también de que te hace falta como salir convivir con otras personas convivir incluso con tus amigos muchas veces no es ni siquiera ojo con esto no es ni siquiera la situación de que estamos viendo actualmente no esto es algo que sientes incluso miedo o inseguridad al decirle a tu pareja por ejemplo que quiere salir o al decirle a tu pareja o incluso tienes ese miedo de decirle a a tu pareja que saliste con alguien independientemente si es un amigo si es un familiar porque a lo mejor se enoja o son demás unas escenitas aquí está por esa situación y si realmente como que estás llegando a un tope acuario donde dices esa persona ya no es para mí y se me están diciendo que vienen muchísimas cosas muchísimos ángeles de muchísimas situaciones a tu vida y te van a cambiar la vida y te van a ayudar a tomar una decisión es como que ya es como la gota que derrama el vaso sobre todo si vienes de una situación ojo con esto una situación donde viene saliendo problema tras problema tras problema en tu pareja si te veo como que estás tomando una decisión y te vas a ir o estás pensando mucho las cosas para irte y de cierta forma siento que prefieres la tranquilidad la paz por eso es que te veo muchas veces concentrado en el celular te veo muchas veces concentrado en situaciones de querer salir de querer convivir con los amigos de querer incluso estar platicando con otras personas y no hablando con tu pareja entonces si te veo como que te hace falta una transformación ahí muy fuerte acuario y veo incluso una situación donde pudieras estar en depresión porque no hayas como solucionar los problemas de pareja no hayas como hacer que tu pareja te escuche no hayas como hacer que tu pareja incluso te si se entre en resolver los problemas que están teniendo ok entonces si el 5 de copas me habla mucho de que vienen muchas preocupaciones pero tienes muchas preocupaciones que quieres solucionar pero no sabes cómo ok esta situación no solamente viene por cuestión de pareja también me habla mucho de situaciones por ejemplo que viviste en la infancia o que viviste también en tu nacimiento o cuando tu mamá estaba por ejemplo embarazada todas las situaciones que vivió tu mamá con tu papá o tu mamá y con su familia y son miedos que incluso traes tú aunque entonces alguna cuestión ahí por ejemplo de conseguir hombres dramáticos o mujeres dramáticas en tu vida porque hubo muchísimo drama en la vida de tu mamá cuando y eso se trata mucho se trabaja mucho cuando haces biodescodificación cuando empiezas a buscar la raíz de ciertos problemas de ciertas enfermedades ciertos síntomas y encuentras que hay emociones vinculadas a esas enfermedades o eso que vivió tu mamá o eso que vivió tu papá o eso que viviste tú en tu infancia o tú en el nacimiento todo eso está vinculado a una emoción sobre todo de tu papá de tu mamá o incluso de tu linaje entonces cuando se hace una un trabajo de sanación para encontrarlas en las emociones raíz de por qué estás en esta situación o de por qué viene repitiendo un círculo vicioso de por qué viene repitiendo un círculo tóxico siempre se encuentran emociones no siempre no puede estar también vinculado a karma puede ser vinculado también a situaciones de vidas pasadas etcétera etcétera pero en su gran mayoría y siempre lo recomiendo trabajar primero en la vida presente por eso es que se busca emociones de mamá y de papá o de linajes entonces de cierta forma aquí te hace falta trabajar mucho con tu linaje pero es una desconexión en total como que sientes como sentiste como un abandono en tu infancia o cuando naciste y sentiste como que tus papás te dieron la espalda como que no te entendían no no ni siquiera fue una una situación de abandono físico no puede haber sido algún abandono emocional por ejemplo convivir con muchos hermanos y que de pronto sientes o sentiste que no te ponían muchísima atención y sientes que a lo mejor tus padres nada más te dio una educación y te dio un techo y te dieron comida pero no hubo un cariño realmente en cierta forma vivía algo parecido entonces si te lo puedo si te puedo decir que en cierta forma te entiendo en alguna situación también por ejemplo de un abandono de una pérdida por ejemplo de padres una cuestión muy drástica donde a lo mejor tus padres no te pudieron educar por la razón que fuera y a ti te educaron por ejemplo tus abuelitos otros tíos y a ti te cuidaron te protegieron y pero sentiste un abandono emocional por parte de tus padres esto también afecta mucho a la pareja porque después tiendes o a buscar a tus padres en una pareja o buscar totalmente lo contrario pero en exageración es como me voy al polo opuesto y y me empiezo a auto exigir y me empiezo a cargar con todas esas cosas que no quiero repetir pero es una auto exigencia y también esa auto exigencia me está haciendo mal y al buscar por ejemplo una persona que no me pone atención o me pone atención de más y entonces sigo trayendo personas que me hacen mucho de gama esto este drama que pudiera ser tu pareja o incluso pudiera ser tú porque me habla mucho de una situación donde hay un modo víctima por ejemplo y no es que no está mal el ser una víctima de algo ojo pero el quedarse en el modo víctima para lo mejor de alguna forma sobre todo inconsciente y esto hay que tratarlo hay que manejarlo hay que ir a terapia cualquier tipo de terapia obviamente terapia psicológica terapia energética terapia emocional para que te ayuden a descargar todas estas emociones porque si veo muchísimas emociones sobre todo bloqueadas que necesitan fluir mira están entonces si esto es como tratando de tomar una decisión con tu pareja y estás como analizando las cosas para tomar una decisión sobre todo impulsiva ojo con eso porque las impulsividades te pueden también hacer muchísimo daño aquí te dicen toma las cosas con calma analiza bien lo que quieres hacer y después toma una decisión de no volver atrás ok si la decisión es no volver atrás es tómala corta con eso y bye ok si la decisión es seguir adelante con tu pareja porque por muchas cosas le sigues justificando entonces toma terapia para que la situación pero que puedes entender la situación que estás viviendo de una mejor forma y entonces como que te abran los ojos para ver si realmente esto te está haciendo bien o esto está haciendo mal hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego